Este 17 y 18 de septiembre las Cámaras de Comercio de Guayaquil y de Comercio Electrónico del país organizan el Cyber Monday o Cyber Monday, en el que más de 30 marcas ofertarán sus productos y servicios. Por sexto año consecutivo la Cámara de Comercio de Guayaquil organiza el Cyber Monday, que este 2018 lo hará en alianza con la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. Se trata de una plataforma de compras por internet que desde el 2017 se realiza en dos ediciones anuales, por lo que esta será la octava edición. Vamos a tener el evento en dos momentos, la octava edición va a ser el lunes 17 y el martes 18 de septiembre y luego tendremos una novena edición que será el lunes 26 de noviembre. Este evento es un evento realizado por la industria, para la industria. Quienes son los que ganan, los comercios que participan, porque van a tener un volumen de tráfico muy grande. Por un lapso de 48 horas, más de 30 marcas comerciales participantes en el sitio web www.cybermonday.es mostrarán sus ofertas, con las que pretenden superar el número de visitas en internet y las ventas del año pasado. La proyección para el 2018 es de mil millones de dólares en comercios locales. Yo creo que el Cyber Monday no puede ser menos del 30% del impulso para que eso haya sucedido. El año pasado logró un público objetivo de 380 mil visitantes y más de un millón y medio de interacciones en las redes sociales. Con el Cyber Monday en dos fechas, los organizadores buscan potenciar el comercio electrónico en nuestro país. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.